Yo soy mi primer amor, mi primera vez que he completado todo el corazón Joven, intrépido, atrépido, desafiante, ya es parte de la realeza de la música mexicana Por este amor que siempre ruego mi corazón ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente? A cada rato miro tu relato, a cada rato estoy pensando en ti El príncipe ha llegado con una voz inigualable y unos ojos verdes que conquistan Y aquí está, Jonathan Sanchez Buenas tardes 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 Para estar enamorado Siento que te ves Y te mereces Sabes que sos mi sorprendido De ese bueno de tus brazos Esa buena tu importancia El hablar de tu belleza El hombre es de tus padres Para ser un discurso Y a mi me llueve Por ser junto a tu amor Eres todo el que un día te dice Mi consejo Eres la culpable De todo este amor Pero es un sal Tal parece que te diseñaron Nomás para mi Y no supieres Ya que es tan fin que te conocí Sabes bien Que no haría todo por ti La culpa es tu Y no supieras que eres Solo de mí Tal vez no te merezca Pero aquí te tengo De rachado De rachado Ven y respetar Ya vives en la vida Por tu padre Que no tengo amor Eres todo el mundo Y un día te digo Solo de consejo Eres la culpable De todo este amor Tú dices Las pareces que te he diseñaron Nomás para mi Y no supieres De aquel instante Que te conoces Sabes bien Que no haría todo por ti Porque si me digo Lo que me dices Que eres Solo para mi ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?